El incremento de ayer para hoy fue del 4.2 por ciento y representó 3 mil 891 casos confirmados y lo podemos ver en las barras inferiores de color naranja, como la barra de las últimas 24 horas se incrementó en relación a las barras anteriores. Estamos martes, que sabemos que es cuando se recupera un poco este número en función del fin de semana. Vamos a ver cómo el miércoles, el jueves, el viernes se comporta, eso nos dará una mejor tendencia de cómo se está manifestando esta curva.